Desde hace más de tres meses, Jorge Lanata enfrenta un grave problema de salud y se encuentra internado desde entonces. Recientemente, Ángel de Brito reveló que el periodista será nuevamente trasladado para iniciar una rehabilitación general. Hace unas semanas, el conductor estuvo internado en terapia intensiva en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. Los médicos lo autorizaron a ser trasladado a la Clínica Santa Catalina, especializada en rehabilitación, pero tuvo que regresar al nosocomio debido a una complicación en su salud. El miércoles 19 de septiembre de 2024, el periodista fue reingresado al italiano, presuntamente con un cuadro de neumonía e infección urinaria, lo que requirió la atención médica especializada de dicho hospital. Según informó Guido Zafora este mediodía en intrusos. Recientemente, Ángel de Brito reveló que Jorge Lanata será trasladado nuevamente a la Clínica Santa Catalina. Mañana, trasladan nuevamente a Lanata a Santa Catalina porque el cuadro ya no reúne criterio de UTI, terapia intensiva, y para intentar que comience la rehabilitación general, escribió el conductor de LAM sobre la salud del periodista. Gracias. 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 Gracias.